de las hortalizas y potajes típicos en donde estamos ya precisamente en este estadio comunal en el que están participando muchas de las personas que han venido a visitar, a comprar y también a ser parte de este evento que invita a toda la comunidad de Raquina. Va a llevar a cabo el festival, el décimo quinto festival de las hortalizas y potajes típicos, ¿no? Aquí en Raquina Pucará, pero ahora estamos viendo que se va a hacer un concurso de rajado de leña. Sí, sí, el concurso de rajado de leña se va a hacer como lo hacen cada año. Ahí creo que se mide la fuerza del hombre o no. Sí, así es, la fuerza del hombre, quien gana, quien hace más leña, más rajadas. Pero acá ahora Raquina ha rayado con toda la gente que ha venido a visitarlos, a participar de este festival. Este de todo ha habido lechugas, beterraga, rabanito, col, cebolla, zanoria, de todo ha habido en la mañana, solo en la mañana. Ya no queda nada, ya no. Ya no, ya, rapidito las hortalizas acaban. Y pero, ahora lo han hecho por primera vez acá en el estadio comunal. Así es, acá en el estadio lo hemos hecho por primera vez. Así es. ¿Esperan tener un mercado para que ustedes puedan? Sí, eso quisiéramos, cuánto hemos querido que hagamos, no, al menos siquiera mensual o semanal, que quisiéramos hacerlo en la feria. Bien, nuevamente se están, están participando en este cortado de leña, ¿no? Usted también ha participado, incluso ha sido ganador. Sí, el año pasado. ¿Cómo así? Ahora, ¿usted cómo ve a estos competidores? Son de, o sea, son de la localidad de Raquina, son, se dedican mayormente al, al rajado de leña, día a día, eso es el trabajo que realizan en la comunidad de acá de Raquina. ¿Qué le hizo a usted ganar? O sea, la cantidad de rajadas y la calidad de rajadas se califica acá. Muéstrame su brazo, a ver. Ahí está. A este pechito, ¿quién lo supera? No hay, no hay. Entonces, ¿usted espera a su sucesor? Sí, están, son prácticamente cuatro competidores que son fuertes y aquí ganan, hace por una pequeña diferencia, nada más, porque todos son buenos. ¿Cuánto tiempo usted tiene ahí participando en esta competencia? Dos años. Bien, entonces, esto también es un concurso para ustedes ya tradicional. Sí, tradicional, cada 24 de septiembre, de todos los años, hace 15 años, se realiza todo este concurso. Año a año salen nuevos campeones y se le da oportunidad a todos para que puedan participar, sea de otro lugar o de acá mismo. ICN, con las gemelas del periodismo, estamos en Raquina, Pucará, precisamente estamos, hemos presenciado el concurso de rajado de leña y acá el señor, con el hacha en la mano, ha ganado el señor frente a los que han participado acá todos, ¿no? Ahí está, ¿qué tal estuvo la competencia? Bien hermoso, bien cansable el trabajo. Sí, ¿a usted qué le hizo ganar frente a varios competidores? Bueno, mi herramienta, la hacha, así es. Ahí está su herramienta. Pero a ver, muestre un poquito acá de la rajada, aquí. A ver, agarra una de las, ahí está. Ah, no está, todo está vacío, casi todo es del mismo tamaño. Sí, así es, la misma calidad y también la cantidad. Ahí está. Así es. Pero usted, ¿la primera vez que gana o ya en otras oportunidades? La primera vez. ¿Qué le dice a los que nos ven por la televisión para que vengan a visitarnos? Sí, le damos la bienvenida a Tierra Ecológica de Raquina, que año en año lo hacen a este evento, que es el liñado y otros eventos más. A ver, ¿quién le va a competir al señor Freddy Melchón? A ver, que se atrevan conmigo. Y cene al aire con las gemelas del periodismo, por supuesto, a través de Cadena Televisión. Y cene al aire conmigo, que se atrevan conmigo.